Hola chicas, a ver que he salido que voy a un centro comercial a comprar y eso y yo venís conmigo, voy a ver lo que compro un ratillo y voy a estar conmigo y de paso ya me distraigo que he salido todo el día y nada, venga, ahora nos vemos, vamos a ver lo que compro Bueno chicas, ya vamos a hacer una cosilla y ya nos acercamos a esto a comprar voy con mi hija, con mi hermana y con mi marido Vamos a ver lo que hacemos, que la verdad es que hace tiempo que no grabo chicas, hace tiempo que no me veis Venga, vamos a abrir el maletero, abre el maletero Abre el maletero, abre el maletero porque ya guardo la chaqueta No pasa nada, abre Venga chicas, papá, bueno, que hace fresquillo, se está a gusto ya Ya aquí en Almería se está a gusto, ya veo una chaquetita muy normal y voy bien, no llevo frío Y durante el día ya he sacado a mi perro esta mañana y hace ya calor, ya puedo ir en manga corta Vivo bastante a gusto Venga, vamos ¿Por qué parte queréis ir? Vamos por aquí Por la izquierda ¿Qué vamos, ir a una tienda de animales? ¿Quieres ver la tienda de animales? Yo no voy Ah, en Alcampo sí Y todavía está ahí Bueno, pues ya nos vamos acercando No sé Siento de estética Qué guay Tenemos que preguntar gracias a ver Cómo va Porque A ver si le interesa Bueno, pues vamos a ver chicas Hace tiempo que no vengo aquí a Carrefour Y a ver lo que veo Y compro algo que me hace falta Miro algo Así que vamos a mirar Que parece que habían puesto Cosas de euros Pero no No veo nada todavía por aquí No veo nada de euros todavía Ah, mirad chicas Lo que hay aquí para San Valentín Qué bonito Ay, qué muñequillos más graciosos Sí, te amo Osito Qué bonito Chicas, a mí me encantan los osos Bombones Me encantan Este oso qué bonito No, no, no me gustan tanto No, este no Me gustan tipo así De estos O de estos más blanditas A ver chicas Con sus productos por un euro Vamos a mirar a ver lo que hay Voy a echarle un vistazo a ver lo que veo Chicas, vamos a mirar Que dice mi hija Que quiere una camiseta Nike Vamos a mirar a ver si la ve A ver si la encuentras No sé si la encuentras Estos tenis me están gozando a mí Este estilo de tenis Aquí me gusta, me va A ver qué camiseta es ¿Te gusta? Mira, pero es que esto es de ti Pues ya Lo que pasa es que la cojas La recortas por aquí Se te queda bonita A ti te gusta cortar Estas camisetas ahí Se te caen costillas La que me voy a comprar La de la costal ¿Qué? ¿Qué pide 100? 4 segundos No sé Está chula A ver si la encontramos Pregunta a ver si está en blanca Esa que te gusta Pregunta a ver La pregunta es otra muchacho Al final se ha comprado a mi hija La camiseta Nike Que está chulísima, blanca Se la ha comprado Bueno, chicas Pues vamos a mirar Zona Euro Que me encanta A ver si veo que me haga falta Tropajos, qué raro son estos Tropajos Ah, ¿esto qué es? Para no mojarte A ver A ver qué vemos Hay muchas cosas de limpieza Hay muchas cosas que me gusten Vaya, esta sí viene bien siempre A ver No sé Esto está guay Esto es una jardinera Para las plantas Que tengo en En el balcón Euro ¿Esto qué es? Bueno, no hay gran cosa aquí puesta Pero bueno Está bien todo un euro Bueno, chicas Hemos entrado en la zona esta De maquillaje A ver lo que vemos Vamos a ver lo que vemos Que me gusta todo Todo lo que veo Ese maquillaje está bien Vamos a mirar esto Un poco Ah, mira que guay está esto L'Oreal Colorista 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 Para tintarte Esto se va En los lavados Es un spray de colores ¿Esto está guay? Zona de maquillaje Que me gusta mucho Bueno, vamos a mirar A ver lo que vemos Por aquí A L'Oreal A Bavaria Mira, chicas Qué bonito está esto Para el día de los enamorados Mmm, qué rico Eso lo va a comprar Mi hija y su novio Son unos donuts de corazón Donos de corazón ¿Qué precio tiene? Dos euros Bueno, está guay Y esto es Hostia guay Esto sí me gusta A mí, chicas Mmm Dulcecito en nubes Aquí en forma de ramo de flores Y las tartitas Estas también Ay, todo esto me encanta Qué rico Mmm Bueno, pues vámonos a ver Qué seguimos mirando Qué rico Chicas, nos han dado Una pieza así De esta de sushi Para probarla Y no veas qué buena está Mmm Lleva pepino Soja Palito de cangrejo Eso está buenísimo Chicas, pues nada Pues ya me despido Que ya llegaba a casa Voy a ducharme ya Y a ponerme el pijama Y nada Venga, hasta el próximo Hablamos, chicas Besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video